Ante la declaratoria de emergencia de la parte norte del balneario de Huanchaco, algunos alcaldes y autoridades regionales decidieron actuar de inmediato para evitar la pérdida de las playas, eje turístico y económico de la provincia. Hace mucho tiempo nosotros, los alcaldes de los diferentes centros poblados y los distritos que estamos en orillas de playa, nos estamos reuniendo, hemos tenido reuniones con el ministro de Transportes para darle la solución definitiva al problema de la erosión costera. Pero en ninguna de esas reuniones ha participado ni el gerente de defensa civil de Huanchaco, ni su alcalde. Entonces, ahora que ha sucedido el problema, recién han declarado en emergencia, parece que recién esperan que sucedan los problemas para que puedan ellos despertar. Si bien la declaratoria de emergencia afecta a Huanchaco desde el muelle hacia la parte norte, la erosión costera nos está dejando sin playas, muestra de ello es el balneario de Las Delicias, y de Buenos Aires solo queda el recuerdo. La solución definitiva para el problema de la erosión costera, creo y pienso que debe ser el retiro del Molón de Salaberry, para que de esta manera la arena pueda discurrir, porque las olas corren de sur a norte, entonces vendría la arena que está retenida en el Molón de Salaberry. Ustedes también están siendo afectados, ¿de qué manera están afectados? Estamos siendo afectados nosotros porque tampoco nos estamos quedando sin arena. Mire, nosotros hemos recibido una comunicación de parte del Ministerio de Transportes, del jefe de transporte acuático, en la cual ellos nos informan de que la consultora que está realizando los estudios ha conseguido un banco de arena, y eso a nosotros nos ha llenado de mucha alegría, porque al conseguir ese banco de arena que va a ser vertida a las playas, ya no vamos a necesitar enrocados. Ambos burgomaestres esperan la propuesta de solución de la consultora española contratada por el Gobierno Regional de la Libertad. La colocación de capas de arena se vislumbra como la alternativa parcial más accesible, aunque enfatizan que la eliminación del Molón de Salaberry sería una solución perdurable. Estuvo el vicegobernador el día de ayer con algunas autoridades visitando la zona afectada y esperamos que con buena gestión del gobernador ante las instancias del Ejecutivo, porque proyectos como estos son costosos, y también con la inversión privada puede encontrarse una solución definitiva. La erosión avanza incontenible, no hay tiempo que perder. Salvar las playas trujillanas aún es posible.